4, 5 El Guantamel Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien Yo soy Jesús Arturo Y bienvenidos a un nuevo video Amiguitos en el video de hoy, como ya miren, hay que ver eso Vamos a hablar de ¿Qué pedo ha pasado con mi canal? ¿O qué pedo está pasando conmigo? ¿Qué es? Ando medio pendejo porque pues La verdad, las cosas como son ¿260 suscriptores? ¿Tú es que van a preguntar por qué estoy haciendo? ¿Tú crees? O no, porque no me han preguntado Imbécil, me han preguntado No, 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 dije, no es que estén preguntando Sino que ¿por qué vas a cambiar? Bueno, es que me han preguntado, no me preguntan, o sea, suscriptores Pues me preguntan camaradas míos, así que Eh, güey, ¿por qué ya no subas videos? ¿O ya no vas a subir videos? Y yo había dicho que ¿Por qué eres tú? Ajá, ¿por qué eres tan güey en los videos? No, no es que no sea tan güey, sino que sean ¿Es tú? Sí, soy muy diferente ¿Quieres dar un buen ejemplo? No es que quiera dar un buen ejemplo Quiero que tengas otra imagen de mí, ¿sabes? ¿Quién dar bien? Sí, y o sea, y porque alguien quedó como un pendejo Así que hoy voy a empezar A partir de hoy voy a empezar a hacer videos como yo soy Acabo de grabar un maldito video hace ratito Que es el que van a ver después de este Que van a ver que quedó un click Ya no, ahí sí va a ver De todo morocho, o sea, chistes salados y de simple también Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Ah, va a haber unos cambiesillos ahí levesones Por ejemplo, el intro cambió Por ejemplo, la portada cambió Por ejemplo, el perfil cambió Yo cambié porque yo estoy mal guardado ahora ¡Nieguemelo! Sí, güey, gacha Más cachetón Ah, otra cosa Estaba queriendo grabar Ay, ya me pendejo Estoy grabando Estoy haciendo otra cosa que no debe de ser ¿Por qué digo yo que voy a cambiar mi forma de ser? Si miren como hablo ahorita Hablo como más acelerado Más... Más cura Pues de otro modo era como que cuidaba mucho lo que decía Y ahora no Ahora que lo que salga, compa Como es Bueno, voy a cambiar eso Que es mi forma de ser La forma de grabar los videos La forma de editar los videos Vamos a poner uno Es que otro me meazo Lo que agarre Ya sé por qué Porque tú antes de decir algo lo pensabas mucho Y ahora así ¿Por qué viene? Sí, es lo que venga Ah, y bueno Pues por eso este video no va a estar tan largo Así que Vamos a hacer unos 5 minutos o menos Porque cuando lo edite Pues va a estar más largo Más corto Bueno, sí Pues ya me voy a decir más Porque ya les grabé una vez un video Y dije que iba a cambiar Y pues ni madre es que cambié Pero ahora sí Como lo están viendo en este video Pues también cambié mis lentes No los cambié por gusto pues Pero que pendejo Porque se me quebraron Se me quebraron No, no, no Pero ya pronto les voy a cambiar Y así Si ustedes me dicen No, que esos videos Diferentes wey De que vean la calle Ay, también me cambié el look Miren Miren Oh, ya no lo tengo largo Bueno, ya lo tengo más largo Porque ya me lo dejé crecer otra vez Pero Me lo corté un tiempo Pero ustedes no lo vieron casi No, no lo vieron Me dijo Nunca grabé videos con el pelo corto Así que Bueno, lo voy a cambiar Y ya Es todo lo que les puedo decir Porque no les voy a especificar Que voy a cambiar Porque tal vez si no cambio otra vez No, a veces no cambio lo que les diga pues Yo sé que voy a cambiar Pero no les puedo jurar nada Nomás como estoy viendo que hago Ay, ya con eso Y vamos a grabar más en la calle Pregunticas Y díganme ustedes De que Ah, aquí se los puedo decir Le voy a explicar No, no Que pendejo ¿Por qué anda tan idiota? Ven aquí en el comentario Díganme ¿Qué preguntas quieren que hagan en la calle? Voy a hacer un video así de cada pregunta O dos preguntas si gustan Dos preguntas en cada video ¿Para qué? Hacemos más videos en las calles Porque ahí tengo unos camaradas ahí Que me están diciendo Eh, güey, hay que grabar Yo te acompaño Para que calumaremos Y la madre Y pues Agarra cura también Porque la gente agarra cura Es lo que me estaba Me di cuenta La vez pasada que grabé Pues la gente agarra cura Me consiguió una novia Entira, entira Soltero Agarra el machín botana Pues, ¿me entiendes? Así que Así que el video de hoy No sé en cuánto tiempo se subirá Yo sé que en menos de una semana Se va a subir el siguiente Pero O tal vez no Tal vez subo a este Y a los dos, tres días Subo al otro Porque pues este no tiene Nada que ver Así que Así que el video de hoy No olvides suscribirte aquí bajito O aquí bajito Y activar la campanita De notificaciones, viejo Y también seguirme en mi Instagram Que aquí bajito Les voy a estar dejando el link Para que vayan y me sigan Porque si se lo pongo aquí motherfucker No van y me siguen Y también va a estar yo Más para editar Así que aquí bajito No olviden Adiós Chau